Y minutos después de ser diferida la audiencia contra el dirigente opositor Leopoldo López para este miércoles, nuestro corresponsal Oliver Fernández habló con su abogado Juan Carlos Gutiérrez sobre el proceso contra el líder político. Este es el reporte. Nosotros nos encontramos en las afueras del Palacio de Justicia. En este momento va a rendir declaraciones. El abogado Juan Carlos Gutiérrez acaba de ser diferida. Esta audiencia preliminar para el día de mañana a las 9 de la mañana. Vamos a escuchar entonces los detalles. El acto de la audiencia preliminar para el día de mañana a partir de las 9 horas de la mañana. El día de hoy fue una sesión completa de argumentación jurídica por los abogados defensores. Muy contundente, muy correcta, muy precisa en términos que desnaturalizan o inviabilizan la pretensión de la fiscalía. Mañana hay una sesión menos larga, esperamos, con los argumentos de la defensa de Leopoldo López. Que nos han dado la oportunidad de hacer el cierre de este acto, para que finalmente la jueza se pronuncie. Seguimos con aún mayores expectativas positivas del caso, luego de todo lo discutido el día de hoy. Luego de toda esa estructura jurídica muy bien desarrollada el día de hoy. Y eso nos da mucha fuerza, mucha esperanza y mucha posibilidad de que pueda haber un acto de justicia mañana. En todo caso, no podemos polemizar, tenemos que ser muy respetuosos y debemos esperar con paciencia y precisión el pronunciamiento que emita el tribunal. ¿Qué detalles importantes tiene el día de hoy? ¿Qué se discutió específicamente? Mire, el detalle fundamental es que los abogados del grupo, de los cuatro jóvenes, dos de ellos privados de libertad, dos de ellos en libertad, sometidos al proceso. Con argumentos que es interesante que ellos mismos narren. En todo caso, pues se ha discutido elementos de inconstitucionalidad, carencias de pruebas, deficiencias en el planteamiento de la estructura del escrito fiscal. Y entre otra serie de vicios que nosotros vemos muy coherentes, muy ajustados a derechos. Y que en caso de ser declarados con lugar por las jueces el día de mañana, pues pudieran comportar no solamente un acto de justicia, sino una decisión que permita la libertad de estos jóvenes y que impida la continuación de este caso a una fase de juicio. ¿Cómo vio a Leopoldo López? ¿Cómo habló? ¿Cómo se defendió? Bueno, Leopoldo López muy recio, como se caracteriza. La exposición de él fue el día de ayer y fue bien contundente, ¿sabes? Él habló con la certeza, la convicción de quien dice la verdad, con la cara muy limpia y muy precisa, ¿no? Mantuvo su discurso recio, mantuvo sus principios y explicó con precisión cuál era la naturaleza de sus discursos, la interpretación que éste debe dar y toda la estructura constitucional, constitucional a la que ésta se encuentra sometida. Doctor, ¿cuáles son los alegatos que ha presentado la Fiscalía? Se está hablando que inclusive hubo una presentación de un experto que evaluó la participación de Leopoldo López el 12 de febrero con sus discursos y con su accionar en las redes sociales. Mire, fundamentalmente lo que la Fiscalía pretende imputar es, se trata de una especie de acto subliminal que constituye en las declaraciones de Leopoldo López, plantea la subliminalidad en el discurso de Leopoldo López para procurar una inducción y una persuasión en resultados de daños y de incendios. Eso no tiene sentido, lógico. Eso no tiene viabilidad jurídica. La determinación como forma de participación criminal, en los términos como correctamente lo ha definido la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, incluso con fundamento a una petición de desestimación de una denuncia que la propia Fiscal General de la República planteó a favor de Hugo Chávez Frías. La determinación para intervenir en la ejecución de un delito o el autor intelectual, como algunos le llaman, tiene que ser expresa, directa, categórica, inequívoca, explícita, clara. No puede haber un determinador, un autor intelectual que actúe subliminalmente, supersticiamente, bajo inducción y persuasión. Eso no existe. Esa pretensión de la Fiscalía en este momento va en contra del criterio que ha establecido la propia Fiscal General en otros casos. Y contraviene no solamente la doctrina más precisa en materia penal, sino contraviene la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces es un poco lo que vamos a discutir el día de mañana y es un poco lo que la juez tiene que decidir. Y el fundamento de nuestra pretensión es pedirle a la jueza que tome en cuenta el criterio del máximo tribunal de la República, que tome en cuenta un escrito de la Fiscal General de la República, quien correctamente han definido de manera categórica qué es la determinación, cómo la determinación se efectúa, en condiciones que no solamente permitieron que Hugo Chávez Frías le fuese absuelto o desestimado una denuncia en su contra, sino en condiciones que imponen la necesidad que la acusación en contra de Leopoldo López sea desestimada el día de mañana también. Escuchábamos entonces al abogado Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López. Él acaba de decir que mañana pudiera haber sorpresas, quizás Leopoldo López pudiera quedar en libertad. De acuerdo entonces con lo que se ha discutido en esta audiencia preliminar, recordemos dos días consecutivos. Hoy se extendió por más de 10 horas y hubo cuatro recesos en esta audiencia preliminar. Nosotros con esta información lo vamos a invitar a que sigan con más de nuestro Centro Internacional de Noticias.